En las lecturas de Entresemana en la Misa, vamos siguiendo paso a paso a nuestro Señor Jesucristo. Realmente la liturgia es una forma de seguimiento de Cristo. Literalmente, seguimos lo que Él va haciendo, seguimos lo que Él va diciendo, seguimos el camino que Él nos está mostrando. Y llegamos al capítulo noveno de San Mateo, donde encontramos a Cristo frente a un paralítico. Hay mucho que decir de esta escena. Ese paralítico, que no puede valerse por sí mismo y que necesita de la ayuda de sus amigos, de sus compañeros, nos hace pensar en muchas personas, en muchas instituciones. Porque además de la parálisis física, existe una parálisis emocional. Pensemos en el sufrimiento de la persona que está deprimida, por ejemplo. Aparentemente lo tiene todo. Sus piernas responden, sus brazos responden, pero sus fuerzas no responden. Ese puede ser un paralítico. Pensemos en tantas personas que no tienen una oportunidad para instruirse. Pensemos en aquellos a los que se les ha negado el derecho a recibir una buena educación. Muchas veces personas que hubieran podido ser líderes brillantes, científicos, que con su originalidad y su pensamiento habrían traído tanto bien a este mundo, pues han quedado prisioneros en el reino de la ignorancia. Y en esa prisión están como paralíticos, lo mismo que este paralítico en su camilla. Pero indudablemente las parálisis más graves son las que trae el pecado. Sobre todo cuando ese pecado se adueña de nosotros. Y el pecado se adueña de nosotros cuando ya lo llamamos vicio. Un vicio, un mal hábito, de tal modo tiene fuerza en nosotros, que hay momentos en que la persona, dándose cuenta del desastre que está causando, no logra detenerse, no logra contradecir la fuerza de esa fiera que ya se ha adueñado de su corazón. Es decir, la persona está aprisionada y no logra, no logra moverse. Eso también es parálisis. Y por eso es tan significativo que cuando le presentan a Cristo este paralítico, lo primero que hace Cristo es sanarlo de la parálisis espiritual. Hijo, tus pecados son perdonados. Cuando Cristo le dice esto, está indicando que existe también esa otra parálisis. Y quiere sanarlo en primer lugar de esa otra parálisis. Los que están alrededor juzgan duramente a Cristo. Este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero es que, ¿quién es Cristo? Es Dios con nosotros. En realidad, ellos estaban en lo correcto. Nadie perdona pecados, nadie sino Dios. Eso es verdad. Pero es que tenemos a Dios con nosotros. Tenemos al Emanuel, tenemos a Cristo. Y entonces, tiene que sanar de esa parálisis mental, de esa parálisis intelectual, a estos que no logran entrar en un esquema diferente. Y por eso les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados están perdonados. O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Y a la vista de todos, hace la sanación física, que viene a ser como una señal exterior de la otra sanación que ya había hecho. Mis hermanos, Cristo está en movimiento, no me canso de decirlo. Y Cristo quiere ponernos en movimiento, que quiere decir, nos quiere sacar de nuestras parálisis. Bendito Cristo, bendito, bendito Cristo, que Él pronuncie su palabra sanadora sobre nosotros y que nos saque de nuestras prisiones. Amén.